Hoy en Todo Deportes Comunicaciones le dijo adiós a No Hay Pesarosi Marquense derrota a Varillas en un amistoso Además Heredia doblega al victoria de Honduras en el Estadio del Monte Mictlán cae contra el Isidro de Metapan Y la U empata contra Huasta Toya en otro amistoso En el mundo internacional el Real Madrid gana en París El Barcelona golea en Noruega Se realizó el freestyle en Guatemala Y Lewis Hamilton gana el Gran Premio de Hungría Aquí inicia Todo Deportes